Yanela Palet, esta joven promesa y proyección que tiene el hockey sobre césped mendocino, jugador andino y que muy gentilmente atiende nuestro llamado después de una nueva convocatoria, de la convocatoria, a la selección mayor, su primera vez con el equipo de El Chaparrete. Yanela, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. No, por favor, para nosotros es un placer. Hacía mucho tiempo que no hablábamos con vos. En aquel entonces te preguntábamos, bueno, sueño cumplido. Sí, nos contabas que verdaderamente para vos poder obtener un oro con la camiseta nacional era un sueño y ahora se te da la posibilidad de cumplir un sueño más. Sí, no, como estabas diciendo hace dos años, ya pasó, me quiero morir. Pero bueno, sí, la verdad que es una noticia hermosa y la voy a aprovechar, obviamente, la voy a disfrutar mucho. Y bueno, ojalá, ojalá que pueda estar, ¿no? Es mucho decir joven proyección, te genera ilusión, te da un poquito de cosita, esa ilusión y proyección. Siendo tan joven, el 5 de julio cumplís años, 19, y la verdad que sos una esperanza muy importante para nuestro deporte. Pero, ¿qué te hace sentir eso? No, la verdad que a mí me gusta, yo siempre, desde chiquita siempre estuve con chicas más grandes y la verdad que me siento cómoda, creo que me motiva, me incentiva a ser mejor, así que, o sea, también me incentiva a entrenarme más, ¿no? Porque si una vez es más grande, creo que tiene más experiencia y sabe más, así que creo que me sirve. Llega en un momento muy difícil para la humanidad, que es en medio de una pandemia, una convocatoria. ¿Cómo se manejan los tiempos? ¿Cómo te llegó la notificación y cómo son los entrenamientos? Pensando en la incorporación al seleccionado nacional. Sí, mira, es todo muy raro, pero bueno, yo no sé, ¿viste? Cuando sentí que algo va a pasar y dije, bueno, me tengo que entrenar y bueno, estaba un día en la mañana, estaba haciéndole ir a la cama a mi mamá y me llamaba el Chapa, avisándome que iba a estar entre las seleccionadas y entonces, bueno, yo no caía porque realmente nunca me lo esperé en el sentido de que estábamos, no había nada de movimiento, estábamos todos en las casas, era todo raro, ¿no? Bueno, entonces, bueno, la verdad que en ese sentido no me lo esperaba, pero bueno, ahora los tiempos son medio raros porque realmente ahora todavía no tenemos un día y una fecha en la que vamos a viajar y en un destino tampoco. Así que bueno, estamos en la espera y tenemos que estar en cuarentena en nuestras casas, así que bueno, también nos tenemos que parejar con los tiempos de entrenamiento porque no es lo mismo entrenar en una cancha que podés hacer dos horas y media, que no te aburrís a una casa que realmente con los elementos y el espacio que podés llegar a tener, se te hace una hora, una hora y media como mucho el entrenamiento, así que tenés que tratar de meter uno o dos turnos. De todas maneras, con esta posibilidad está bien que, a ver, lamentablemente en la época del año en la que estamos y con el frío que hace, también se dificulta y mucho, pero estas flexibilizaciones que ha permitido el gobierno provincial para el deporte, ¿no te abre la puerta también para un trabajo distinto al que venías realizando pura y exclusivamente en tu casa? Justo a mí, soy fanática del invierno y del frío, así que creo que eso no me perjudica en el tema del entrenamiento y las ganas, creo que me dan más ganas cuando hace frío que calor. Yanela, ¿y qué pensás en el primer día bajo las órdenes de un tipo tan perfeccionista como lo es el Chape RTI? Y yo justo a él también lo tuve en los Juegos Olímpicos, en el proceso de los Juegos Olímpicos, la juventud, y bueno, a mí me encanta, realmente me encanta que sea tan apasionado, porque realmente es apasionado, te transmite esa pasión, te dan ganas de levantarte a las 5 de la mañana e ir a correr y irse en el tiro, pero a mí me gusta, me gusta la adrenalina que le mete, todo el tiempo estás en actividad, o sea, no paras un segundo, no, la verdad que a mí los entrenamientos de él me encantan, y bueno, me dan ganas, no es que digo, hubo, hay que correr un montón, porque no hay un día que digas, bueno, hoy vas a ser más tranqui, no, todos los días sabés que vas a correr mucho y que va a ser duro, pero es lindo, ¿no? A mí yo me lo tomo así, como que es lindo entrenarte tanto, encima para ahora verlo, aunque vamos a entrenar un montón, pero para un Juego Olímpico mayor, a mí creo que eso, cualquier cosa que hagamos, cualquier físico que hagamos, me lo voy a tomar como diciendo, va a haber un sueño ahí más grande todavía que el Juego de la Juventud, así que, nada, sea de entrenamiento que sea, me lo voy a tomar de la mejor manera, y siempre disfrutándolo, porque es un hombre que sabe todo, de todo, cualquier cosa que me diga, le voy a decir sí, obviamente, porque qué le puedo decir a él si es como, no sé, alguien fútbol, Bielsa en fútbol, creo yo, pero la verdad que no puedo decir nada. Y hay que aprovecharlo, porque en distintas declaraciones se ha dicho que estos son sus últimos años con la Selección Nacional, quiere abocarse también al fútbol, le gusta y mucho poder dirigir en el fútbol argentino, así que hay que aprovecharlo. Es de esos entrenadores que explota las características de cada jugadora, vos sos delantera, y probablemente con tantas delanteras o con un plantel muy nutrido en esta fase, tengas que acomodarte o acoplarte a un equipo o a un estilo de juego distinto, ¿con qué pensás que te vas a encontrar dentro de la Selección? Sí, yo creo que, bueno, primero sí hay que aprovecharlo al máximo, porque creo que pocos entrenadores pasan así, y no sé la verdad con qué Selección nos va a tocar, yo estuve en entrenamientos con ella ya, no estuve como cada una gira, estaba haciendo mi primera gira, pero ya estuve en entrenamientos con ella y con el Chapa, y yo creo que es muy de ahí para adelante, es un equipo que es muy agresivo, también obviamente que la parte de la defensa es increíble también, esta piche de Lía, todas esas chicas que es muy difícil pasarlas, pero sacando eso, creo que es un equipo muy agresivo que trata siempre de buscar el arco, yo creo que el objetivo siempre es hacer el gol, entonces, bueno, la verdad que creo que hemos encontrado un equipo muy físico y muy agresivo. La mencionaste a Pity de Lía, si bien es una referente del plantel nacional, ¿tuviste la chance de poder hablar con ella o alguna de las integrantes del plantel en esta convocatoria? Sí, sí, me habló Pity de Lía, me mandó mensajes, felicitaciones, y qué bueno, que le veta, la verdad que yo Pity compartí con ella el mayor, y bueno, la verdad que nunca había jugado con ella, y nada, es increíble jugar con ella, sabes que tenés tranquilidad atrás, y ella como persona es excelente, así que nada, realmente, yo la veía, imagínate, en el 2010, yo empecé a jugar al hockey y la veía por la tele, y hoy en día, entrenar con ella y jugar con ella, no sé, la verdad que es un enlago poder entrenar con ella. La verdad que sí, es una referencia del deporte mendocino, eso es lo importante y lo bueno de poder tener ese nexo, y que una persona tan importante y tan querida, aparte de ser buena persona, excelente deportista, tener una buena relación y un buen recibimiento, por supuesto que es mucho mejor. Sabemos que sos una chica muy familiar, y qué ha significado tu familia en este proceso para que hoy estés en la selección nacional, y tengas la posibilidad de poder compartir minutos con las leonas. Sí, totalmente, soy súper casera, súper familiar, y bueno, de un lado me vino bien la cuarentena también para estar con mi familia, ¿no? Y bueno, no, mi familia, como digo, en todos lados, lo es todo para mí, mis papás, bueno, obviamente también mi hermana, pero mis dos papás, día que tenía que entrenar, ellos fueron, y es más, era tan lejos la cancha que se quedaban cinco horas esperándome que terminara el entrenamiento, para ir y volver juntos, para no volver, ir, volver, no hacer doble viaje, ¿no? Porque también es caro, está todo caro, y nada, siempre me bancaron, hasta el día de hoy, todos, yo viajaba a San Juan, ellos me iban a ver a San Juan, jugaba todos los sábados, y mi papá cambiaba el turno de trabajo para poder irme a ver el sábado, no, la verdad que mi familia, desde que arranqué el hockey, hizo todo su esfuerzo para darme lo mejor, en los palos, hoy en día, bueno, gracias a Dios ya tengo una marca de palo, pero fueron años que me pagaron palos caros, botines, canilleras, yo, gracias a mi papá, creo que, a mi papá, creo que fue todo, obviamente uno entrena y hace lo mejor que puede, pero también tener el apoyo de sus padres es increíble, y además,